Buenos días a todas las familias, a todas las personas que de alguna forma, bueno, están o viven en Alburquerque o están en estas fechas aquí, en nuestra localidad en Alburquerque, ¿no? Un año más termina el año, estamos al final del 2017 y al principio y a las puertas de 2018. Como viene siendo habitual, aprovecho esta fecha, pues para, fundamentalmente, pues para dar gracias, dar gracias a todas las personas, a todas las gentes que han hecho posible que se haya hecho más llevadero el año 2017, que se haya hecho más fácil, que hayan cooperado en realidad para que todos vivamos un poco mejor, ¿no? Y sobre todo, pues para felicitar el año 2018 a las Navidades, que ya están pasando, pero sobre todo felicitar y desear un feliz año 2018 a todos los alburquerqueños y alburquerqueñas y a todos nuestros vecinos y vecinas de los distintos municipios de nuestra comarca, ¿no? De la comarca de los baldíos, ¿no? Bueno, pues desearles a todos eso, que el año 2018 sea un año pues lleno de felicidad y de verdad sea un año pues en el que la gente tenga el corazón abierto y esas ganas que deben de ser imprescindibles, no podemos estar en este mundo sin ganas de vivir, ¿no? Esas ganas de vivir y de tener y de saborear la alegría, la alegría de vivir, ¿no? Yo, fundamentalmente, eso y para eso desear pues eso, que se tenga salud física y sobre todo pues buena predisposición a estar cercanos unos a otros, ¿no? Y a cooperar, que para mí es fundamental. Hacer un repaso de lo que ha sido el 2017 en Alburquerque, bueno, hay lógicamente puede haber muchos puntos de vista, pero hay unos hechos que son los hechos y hay unas causas y hay unos objetivos que están ahí y que cuando lógicamente se puede hacer interpretaciones de todo subjetivas, pero luego está los objetivos, los hechos, la realidad, ¿no? Lo que se puede entender como la verdad, ¿no? Esa verdad me remito en el sentido de cómo funcionamos en Alburquerque y cómo va siendo esta política, ¿no? Siempre hay un objetivo claro en una línea política y en esta línea política que sigue el ayuntamiento de Alburquerque, lógicamente es una línea política clara en el sentido de mucho esfuerzo en lo social para llegar hasta el último rincón donde se pueda necesitar ese apoyo social, esa cooperación con los vecinos, el que nadie se quede en extrema necesidad, eso lógicamente está siempre conseguido en Alburquerque desde incluso en los peores momentos, en los peores momentos de la crisis, hace una fuerza, lógicamente con todo en contra, con el viento en contra, porque Alburquerque como muchas zonas rurales de Extremadura, el viento en contra del crecimiento económico y de la creación de empleo, pues están ahí, ¿no? Pero incluso con ese viento en contra el empleo es prioritario, después de, lógicamente, de las políticas sociales, porque en realidad las políticas sociales, muchas de ellas generan mucho empleo, ¿no?, en Alburquerque. Todo eso requiere unos grandes esfuerzos, pero se han venido demostrando, es decir, hoy, por ejemplo, tenemos un dato de noviembre de desempleo en Alburquerque, de desempleo que está a 300 personas por debajo de los primeros años de la crisis, estamos hablando del año 2011, 2012, 2013, enero del 2013 llegamos a la cifra máxima de 900 desempleados, ¿no? Y ahora mismo estamos a 300, la cifra más baja que se reconoce se ha dado en este año, entre los meses de junio, julio y agosto, que digamos que hicimos grandes esfuerzos en contratación, donde llegamos a 583. A pesar de todos los vientos en contra, de todo lo que no somos una de las grandes ciudades de Extremadura ni de España, estamos por unos niveles ahora mismo de desempleo por debajo de la media de Extremadura y por lo debajo de la media de muchas zonas de España, ¿no? Estamos, ya digo, estamos en datos muy parecidos al año 2006-2007, cuando estaba todo el boom económico. Pues esa es la realidad hoy en materia de desempleo, pero no es una realidad cualquiera, es una realidad que detrás conlleva un esfuerzo de lo que es hoy, de lo que ha sido, digamos, el sostén de este municipio durante toda la crisis, que ha sido el ayuntamiento manteniendo políticas ligadas al empleo constantemente durante toda la crisis. A pesar de todas las posibilidades que teníamos y que se nos cerraban puertas, nosotros siempre hemos mantenido la puerta abierta independientemente de la presión que hayamos recibido de otras Administraciones que tendían a todo lo contrario, ¿no? Es decir, a que la prioridad era, en este caso, no atender las necesidades básicas de las personas y menos el empleo. Pero incluso de esos datos de desempleo, prácticamente el 90% con cobertura de subsidio, a la cual, sin duda, sin duda, hemos ayudado al ayuntamiento. Nosotros no hay nadie que necesite empleo para tener derecho a prestación o que no hayamos colaborado de una forma u otra en ayudar a que las personas tengan unas u otras prestaciones, ya sean bien en las familias a través de hijos, cónyuges, marido o mujer, etcétera. Pero en todas hemos colaborado. Y esa es la realidad. En inserción de jóvenes en primer empleo, somos uno de los municipios pioneros en donde personas jóvenes sin cargas familiares obtienen su empleo o su primer empleo o su primera posibilidad de empleo. Como digo, son los datos objetivos que están ahí. O sea, haber bajado esa cifra en casi 300 personas en una época de crisis donde todavía ese crecimiento económico no existe en la totalidad del país es una realidad aquí. Se están haciendo muchos esfuerzos. En las líneas que entendemos que son básicas, esfuerzos en mantener los servicios sociales, el 100% de los servicios sociales, obtengamos o no subvención para ello. Lo hemos mantenido en toda la crisis. Hemos aumentado el número de plazas de residencias de mayores, por ejemplo. Hemos aumentado los servicios del centro ocupacional, discapacitados. Seguimos aumentando todo lo que son los apoyos expresos, individuales a las personas que más lo necesitan. Y, lógicamente, entendiendo que hay unos servicios sociales que son básicos mantener en comunidad y que tienen que ser o gratis o prácticamente gratis. O sea, aquí no hay una ayuda a domicilio o una persona mayor que lleva en su casa que tenga ayuda a domicilio, el único municipio donde se le da la ayuda a domicilio sin tener que pagar. Porque no queremos excluir por el tema del precio la necesidad de la persona. El condicionamiento humano hace que tengamos unas ciertas mentalidades que objetivamente no sirven para la sociedad, pero están ahí. Y lo que no podemos pretender es que porque unos padres tengan una mentalidad de que es más importante el dinero que el que un hijo discapacitado, psíquico, esté en un centro ocupacional conviviendo y abriéndose a la sociedad, porque eso, y prefieran un recurso, yo deje de atenderlo. Aunque no recibamos subvención por él. Aunque no recibamos subvención por él. La comunidad tiene que estar más abierta. Es más, tiene que ser más importante que la economía que cualquier persona con discapacidad o no discapacidad con necesidad esté, aunque ella no pueda decidir, esté donde más le convenga. Y si no lo ve la familia, lo tiene que ver la comunidad. Eso pasa en Alburquerque. Esa es la gran diferencia. Una enorme diferencia entre mentalidades, yo no quiero entrar en ideología y no me gusta, pero mentalidades excesivamente neoliberales, conservadoras, donde las personas importan poco. Donde se están barajando posibilidades donde desaparecería. Bueno, es la realidad. Estamos comprobando día a día cómo se está hablando del peligro de las pensiones. El peligro de las pensiones conlleva dos factores fundamentales. Uno, si no se hace una eficaz política de empleo, no puede haber cotizantes que pagan a las pensiones. Y se está fallando en esas políticas de empleo. Y luego, si no hay una política impositiva racional, donde el que más tenga más pague, pero que eso parece que es imposible de hablar de eso porque es tremendo, pero sin eso es imposible que se sostengan ni políticas sociales ni políticas de las que llegan de verdad ciudadanos. Incluso a esos ciudadanos que con su mentalidad cerrada no entienden que están cobrando pensiones y que luego a veces necesitan residencias de mayores, necesitan todo esto. Y prefieren a la hora de la verdad, cuando lo necesitan, optar por una residencia pública porque da mejores servicios, pero además cuando se les ofrece la opción de que no haya impuesto a las rentas más ricas también coger esa opción. Todo no vale en este mundo. Y esa mentalidad neoliberal no sirve para una mentalidad de cooperación y donde todos podamos salir adelante. Entonces, la realidad en Alburquerque no es esa. Es decir, aquí no se cobra por respirar como se cobra en otros sitios. Es decir, no se cobra por respirar, no se cobra por utilizar un aula de una casa de la cultura, no se cobra por tener una asociación, con unas dependencias municipales donde al contrario le damos todos los servicios. Porque no se debe de cobrar determinados servicios. Es la diferencia entre cómo pensamos nosotros y cómo piensa la mentalidad neoliberal, la social, la de cooperación. ¿Cómo pensamos? Pues pensamos que la gente tiene que tener un acceso a lo básico de forma clara y contundente y sin necesidad de que el dinero esté entre el medio, entre una necesidad social, una atención a una persona mayor, una atención a una persona con discapacidad, una atención a un movimiento cultural, a un movimiento asociativo. Tiene que ser directa, clara y contundente sin que interfiera al tema económico para que no puedan acceder. Y sin embargo, bueno, no, pues luego tiene que haber una racionalidad de que las rentas más altas tienen que pagar más. Estamos al contrario. Estamos cobrándole a la gente normal, a la gente básica por todo, hasta por respirar. Y luego los servicios básicos tenemos que tener unas condiciones normalitas que puedan ser asumidas por todos. Y luego unas rentas básicas que es a las que hoy día, pues con el efecto Estados Unidos y de lo que está ocurriendo, pues parece que va a ser el futuro. Pero eso significa no tener lo que aquí se tiene como básico, ¿eh? Porque entendamos que sí, en Estados Unidos se puede liberalizar todo. Y se va a liberalizar. Pero allí todavía, si tienes unas cataratas y no tienes dinero, te vas al carajo. Sigues teniendo las cataratas para toda la vida y dejas de ver, ¿eh? Allí estamos hablando de que las pensiones no corren peligro nunca. Lo que corren son los fondos de pensiones. Que a eso es a lo que vamos. Se están planteando la posibilidad y se están hablando los neoliberales del apoyo, en vez de por la creación de empleo, por la creación de riqueza, porque hay unos impuestos justos a la riqueza, se está planteando por el neoliberalismo el hecho de que, aparte de las cotizaciones de seguridad social, todos tengamos un plan de pensiones. Que luego puede estar en un fondo buitre para una guerra o puede estar para donde sea sacando dinero. Pero la realidad nos ha demostrado en la crisis que mucha gente que tenían fondos de pensiones se han quedado sin fondos de pensiones. Porque eso no estamos hablando de una organización de verdad desde el ámbito económico, social, factible. Está dentro del mercado, que es lo que se quiere. Que todo esté en el mercado y que en función de cómo vaya el mercado y el mercado más estricto y capitalista, más neoliberal, pues haga esa función. En la ideología hoy no vale nada. Si es que estructurar en función a las ideologías... Bueno, pero sí. Desde el momento en que vemos que el principal aliado del capitalismo es el primer país comunista, que es China, que a partir de ahí, ¿qué podemos hablar? O sea, donde los salarios son más bajos, donde la mano de obra es más barata, donde están hacinados, donde hay menos posibilidad y a la vez. Por otro lado, se dan los ricos más ricos del mundo, se están dando y además amparados en una ideología entre comillas que se llama comunista y donde hay un aparato político donde no se renueva nunca y le das toda la seguridad al capital, al capitalismo, porque no hay movimientos políticos, porque el que manda es un comité central y un poliburó y no sé qué y no sé cuándo que es inamovible. A partir de ahí, ¿cómo cosechamos? Y ese es el mejor aliado del capitalismo y de las grandes empresas del capital, porque le está produciendo más barato que nadie y el mercado lo está abasteciendo. Y ahí están fondos de pensiones, igual que están en guerras y están en todo esto. Es una lástima, pero esa es la realidad. Nos llevamos a nuestra realidad. ¿Cuál es el camino? El camino es seguir siendo cooperativo, seguir estando con el corazón abierto y mirando a la gente a la cara y cubriendo el 100% de las necesidades de la gente. No, pero sí cubrimos muchas, muchas, un amplio espectro, un amplio espectro de gente a la que se le ayuda y a la que se le apoya. A todo esto se le pueden seguir poniendo trabas y se le están poniendo y gente que parece que no lo quiere comprender, no lo quiere entender, aunque en muchos casos ha sido beneficiario de este sistema. Pero lo que sí está claro es que no cabe duda de que somos un ayuntamiento 100% facilitador en todos los sentidos, a las personas que lo necesitan, a los servicios sociales, a las empresas y, además, siempre estando ahí pendiente en cosas como, por ejemplo, este año, en años de sequía. Alguien no puede valorar el servicio que hace el ayuntamiento, primero no solo, con el objetivo de cómo conseguimos en su día y con el esfuerzo que conseguimos porque no abandonamos nunca ninguna batalla que sea para el beneficio de la cooperación y del apoyo a la persona que vive en Alburquerque, cómo conseguimos el agua y qué calidad de agua hemos tenido durante toda esta gran sequía, sino cómo hemos ayudado a los ganaderos. Un ayuntamiento que tiene un pozo destinado exclusivamente a los ganaderos, donde le pone la bomba, donde se la da gratis, donde todo eso existe en Alburquerque porque lo hacemos posible, en lo básico, el apoyo a cualquier iniciativa empresarial más o menos digna, pero en cosas que en ningún otro sitio se dan, ¿no? El apoyo es el 100%. Del apoyo cooperativo, dispuestos a cooperar en todo aquello que genere una cierta, mucha o poca riqueza para Alburquerque, que genere empleo, que estemos ahí. En esta batalla se trata de la cooperación. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué tenemos tanto esfuerzo en las escuelas profesionales, en las escuelas-taller durante tantos años? Básico. La gente tiene que aprender a trabajar. Hoy día no se aprende. El trabajo es una cosa que hay que hacerlo, que hay que tenerlo, hay que hacerlo y hay que tener constancia. Ser trabajador no es tener trabajo. Ser trabajador es vital para tener trabajo. Es tener predisposición al trabajo. Eso es necesario. Una persona tiene que tener predisposición a ser trabajador. Y un empresario tiene que entender que tiene ese trabajador. Aquí debe de haber ya, empezar a haber una cooperación. Y entonces sí que, ya digo, cuando existiera esa cooperación 100%, esa cooperación que es una cooperación relajada, donde todos confiamos y tenemos que ser más confiados y empezar a confiar unos en otros, donde el empresario no esté pendiente de que el trabajador me va a engañar y donde el trabajador no esté pendiente de que va a engañar al empresario o de que lo tiene que engañar o que lo está engañando el empresario. Donde haya una verdadera cooperación, de ahí se puede sacar la verdadera productividad. No de que haya más o menos salario, no de que sean más bajos los salarios. Ahí no está la competitividad. La competitividad tiene que estar en la cooperación. Y por eso al trabajador hay que enseñarle a ser trabajador, porque hoy día, bueno, pues no es como antes. Donde una persona se iba de aprendiz de zapatero con, pues a lo mejor con ocho o nueve años, porque no había otra cosa, o diez años, y estaba tres años o cuatro aprendiendo. Y aprendía a trabajar en la dureza del trabajo que había entonces, que hoy no. Hoy no se están dando esas disposiciones y sobre todo en aquellos sitios donde se puede crear empleo y no hay gente formada para el empleo. En Albuquerque sucede, ¿eh? En Albuquerque hay nichos de empleo donde no hay gente formada para esos empleos. Y sobre todo para formarse para ese trabajador. Y tiene que empezar a ver esa apertura de mentalidad, de condicionar nuestra mentalidad hacia otra cosa que se llama cooperación. No competir. Yo no tengo por qué estar compitiendo continuamente con todo el mundo. Eso no me lleva a ningún sitio. Tengo que estar continuamente cooperando con todo el mundo. Y esa cooperación tiene que darse también entre el autónomo, el pequeño autónomo, el empresario, el trabajador. Esa cooperación, ese estilo de trabajo, esa forma de trabajar es la que tiene el Ayuntamiento de Albuquerque. Estamos continuamente abiertos a la cooperación. Abiertos a escuchar qué se nos pide y abiertos con la máxima agilidad posible se le puedan resolver las cosas. Y eso es una realidad tangible. Es una realidad que está ahí. Y hay muchas pruebas de ello en el sentido de la gente que continuamente pide en el Ayuntamiento y en la medida de sus posibilidades y siempre que está en sus manos. Y sobre todo si es de carácter burocrático, la agilidad es total. Esa es otra de los condicionamientos que tenemos en este país. Una burocracia extrema. Cualquier gestión de cualquier apoyo, ayuda o subvención, si nosotros estuviéramos pendientes de que llegara para hacerla, muchas veces no habríamos llegado todavía a hacerla. Todavía no habríamos ayudado a la gente. Y cada vez con la crisis, a pesar de todo lo que se dice, ha crecido un 60% más la burocracia. Hay muchos más papeles. Hay mucha más desconfianza entre las administraciones. Tienes que hacer mucho más esfuerzo. Y ya no digo entre usuarios de subvenciones, empresarios y demás, y las administraciones que las conceden. Aparte de haber habido muchos recortes, hay mucha más burocracia. Y eso lo saben perfectamente todos nuestros pequeños empresarios y medianos empresarios de la ganadería, del sector ganadero. La cantidad de burocracia, la cantidad de papeles, la cantidad de justificaciones que tienen que hacer. Es decir, es que hemos aumentado en burocracia. Y eso no es cooperar. Eso es desconfiar. Y hay que empezar a confiar en la gente. A verlas de otra manera. Nos tenemos que empezar a ver de otra manera. Pero eso también necesitamos un proceso de cambio de la mentalidad. De darnos cuenta de que todos somos iguales. Que nadie es más que nadie. O sea, es decir, si yo aquí me sintiera un poquito solo, más que otro, a mí cuando me dicen, mucha gente me dice, es que tú eres el alcalde o... No soy el alcalde. Yo trabajo de alcalde, pero yo soy Ángel Vadillo. No puedo ser lo que trabajo. No puedo ser mi trabajo. Yo no puedo ser el ingeniero. No puedo ser... Soy la persona. Soy... Si soy algo, soy algo igual que los demás. O sea, es decir, aquí nos distinguimos... No vale que tengamos todos los órganos iguales. No vale que tengamos el corazón, que en todos nos riegue sangre. Que es lo que nos hace iguales nuestro motor. Nos vemos en nuestro aspecto físico. Si somos jóvenes, si somos viejos, si somos blancos, si somos negros. Eso no son... Eso... Lo que buscamos siempre es lo que nos diferencia. Cuando en realidad lo que vale y lo que de verdad importa es que realmente todos somos iguales. Todos tenemos un corazón, todos tenemos los mismos órganos, todos vivimos y tenemos vida a través de los mismos órganos. Da igual que seamos blancos, negros, de un sitio o de otro. Esa es la realidad. Cuando empecemos a tener esa mentalidad, que todos somos iguales, que todos podemos valer para lo mismo y que todos podemos cooperar, empezaremos a construir aquello que se llama vivir en paz aquí, con tranquilidad. Porque podemos... Es que debemos de vivir los años que vivamos en esta vida, vivirla con esa paz, con esa tranquilidad, con ese poco esfuerzo por ser más que los demás y con ese mucho esfuerzo por hacer a los demás un poco más felices cada día. Es triste, pero la realidad es que si no valoramos todos los esfuerzos que se hacen en esta materia es muy difícil que lleguemos. Pero ahí estamos. Estamos en ello. Lo vamos a intentar que, además de hacerlo, se entienda y se comprenda y se valore. Porque lo que no puede ser... De verdad, yo hoy digo que en un país donde estoy viendo cómo... Bueno, Alburquerque... Yo vi el Alburquerque de hace 20 años, donde muchos trabajadores normales no conocían ni lo que era la playa. No se habían ido nunca de vacaciones. Hoy van... Incluso en plena crisis hay muchos trabajadores porque tenemos muchos centros. Hay otras posibilidades. No digo que se cojan un mes, pero 10 días, 5 días o 6. Van a la playa, van a las vacaciones. Eso no sucedía antes. Eso sucede ahora. Tenemos una mejor vida. Tenemos una calidad. Tenemos un montón de cosas que tenemos de más. Yo veo y tenemos necesidad de vivienda y hay un montón de viviendas que están más caras en muchos casos que en Badajoz. Viviendas vacías en Alburquerque. Que no han bajado durante la crisis. Mientras en otro sitio bajaban, aquí no bajaba el precio de la vivienda. Están ahí. Y todo eso, en la medida en que podamos cooperar, porque las leyes no te dejan hacer todo. Y además sería injusto. Pero si todos fuéramos con el corazón abierto y cooperando, las necesidades de vivienda no existirían. Y en ese proceso también vamos a entrar en el 2018, en muchas cosas. Pero luego también un aspecto solidario de entendernos. Es decir, estamos tanto quejándonos continuamente de que estamos mal. Que efectivamente estamos mal, pero estamos mucho mejor. A mí me dicen mucha gente, ¿cómo estás cada día? Yo digo, bien. ¿Cómo me voy a permitir yo estar mal, aunque tenga mal, cuando yo sé que hay mucha gente que está peor que yo? Yo no puedo entender eso. Que estemos diciendo mal cuando estamos mejor que la mayoría de la gente. Habrá muchos que están mucho mejor, pero ya es egoísmo, ¿eh? Porque tienes lo básico, vas saliendo para adelante, puedes enraír, puedes hacer las cosas. Yo tiemblo cuando sigo pensando el montón de niños refugiados, el montón de niños refugiados de guerras, huérfanos de Padre y Madre, que es el extremo. Y que nadie esté haciendo nada. Y en las puertas de Europa. O sea, ¿cómo podemos ya ser tan inconscientes en este mundo? En este mundo rico, en el mundo de los ricos. Porque dentro del mundo de los ricos a lo mejor no somos los más ricos, pero estamos en ese mundo. Y estamos en crisis en el mundo de los ricos. Pues imaginaros cómo será la crisis en el mundo de los pobres. Y tenemos nuestro corazón cerrado. Da igual que lo recibamos en noticias, que lo veamos, nuestro corazón está cerrado. Siempre les toca a otros hacer algo. ¿Y sabes a quién, hermanos, de quién los dejamos? De quienes al final son los mismos que provocan que eso exista. Porque los demás nos sentimos tan cómodos que no hacemos nada. Yo cuando vi el otro día un reportaje donde más de 10.000 niños estaban en las calles sin familia, habían perdido a sus padres, a sus madres en la guerra y habían estado desde con 2, 3, 4, 5, 6 años o 7. Y en esta sociedad, en este mundo, estamos cerrados. Pero no cerrados porque las leyes no las cierran, porque los partidos políticos, porque los gobiernos las cierran, sino por nuestras mentes. Hoy escuchamos más a aquel que dice que hay que expulsar a todos, que aquellos que dicen que hay que amar a todos un poco y que hay que abrir las puertas. Y eso va en contra nuestra. Porque aquí la población no crece. Aquí las dificultades van a ser. Puede ser que algún día, de tanto ser exclusivo, que demos cuatro, que no demos ni para que vivamos el resto. Porque creemos que, porque sean de otros países, ya no van a ser buenos para nosotros. España fue, de Extremadura fueron, de Alburquerque fueron, cantidad de gente a otras regiones, a otros países y a otros sitios. Y han sido buenos. Unos habrán sido buenos y otros malos. Lo mismo que cuando estamos aquí. Si es que en el fondo todos somos iguales. Y deberíamos de reflexionar sobre eso. Deberíamos de abrir oportunidades a Alburquerque a ayudarnos aquí y a cooperar con los que lo necesitan fuera. Pero de una forma real. Yo de verdad, a veces no vemos lo que tenemos alrededor, porque como nada más que nos miramos al hombro y nada más que vemos cada día, yo cada día estoy más emocionado. Hace tiempo que me di cuenta, desde que empecé de alcalde, con la labor que hacen las monjas de Alburquerque. Desde hace muchos años. Están ahí. Me salgo del aspecto, me quedo con el aspecto exclusivamente humano. Los levantes tendrán sus valores religiosos, que los tienen. Pero hay un aspecto humano de corazón abierto. Es decir, porque yo las veo. Cómo se preocupan por niños desarraigados de familia que al menos, yo no digo que consigan todo, pero al menos durante un tiempo consiguen una vida distinta. Están aquí, están en Alburquerque, porque vayan al instituto. Porque muchas veces lo que ocurre, que la mentalidad de la familia es, pues ahora, a pesar de que esté bien ahí, que coma todos los días, que vaya al instituto y que vaya al colegio, lo saco porque ahora, porque su familia está desestructurada, porque hay que hablar claro, porque su padre está metido en drogas, porque su madre está no sé qué y porque el mejor sitio donde está es el niño. Bueno, pues ellas se preocupan constantemente porque ese niño no se lo lleve a la familia, porque ve cómo pasa, ve cómo es. Eso lo encuentro muy pocas veces. Y eso está pasando en Alburquerque. Y esas personas que están ahí trabajando, haciendo su esfuerzo por su vocación, de acuerdo, pero lo están haciendo. Para mí son un ejemplo, ¿eh? De corazón abierto, de eso que necesitamos hacer a pesar de todo. Y yo creo que eso toca también un poquito. El corazón abierto para nuestro entorno y un poquito más sería bueno para nuestra, incluso para nuestra propia salud física, ¿eh? Y el vernos un poco iguales a todos, ¿no? De decir, mirarnos que todos tenemos un corazón, ¿eh? Que todos palpitamos, que todos necesitamos el oxígeno para respirar. Fíjate si somos iguales, ¿eh? Que todos tenemos la misma estructura por dentro de órganos, ¿eh? Lo que no puede ser es que, sabiendo eso, tengamos a niños por ahí en sitios donde al final están cayendo en manos de las mafias de la prostitución, de las drogas, de trasplantes de órganos. Porque para eso sirven esas masas humanas de refugiados, la mayoría de las veces. Esas masas humanas de trasladados de unos sitios a otros. Para eso se provocan guerras. Para vender armas y para que tengan todas esas posibilidades, toda la parte esa de basura, entre comillas y perdón, humana, que está dispuesta a cualquier cosa con otro ser humano. O sea, traficar con niños para quitarles los órganos, para que luego los ricos los puedan tener. Eso no son valores. Eso no es una sociedad de valores. Una sociedad tiene que estar abierta continuamente a la facilitación de que la vida sea mejor para mí y para todos. Y a la cooperación para que todo me vaya bien a mí y a todos. No debemos dejar de querernos cada uno de nosotros para querer a los demás. Si es que queriéndonos a nosotros, muchas veces es la falta de cariño que nos tenemos a cada uno de nosotros lo que hace, que tengamos falta de cariño a los demás. Yo creo que eso tiene que ser prioritario, porque todo lo demás lo vamos a conseguir en el 2018, estoy seguro. Hay muchos proyectos. Vamos a mantener la misma línea de apoyo y ayuda a todas las personas que lo necesiten. Vamos a que o tienen empleo o tengan subsidio. Vamos a seguir ayudando a las personas mayores, a los discapacitados. Vamos a seguir haciendo proyectos sociales. Vamos a seguir cooperando con las cooperativas ganaderas, con los empresarios que están… Ahora mismo hay unas cuantas empresas a las que yo felicito y agradezco el esfuerzo que están haciendo, pues por crear no solo fábricas, sino crear productos, crear calidad en los productos, que es importantísimo, hacerlo bien, que lo están haciendo muy bien. Y bueno, apoyaremos a todos. Seguiremos apoyando con todos nuestros esfuerzos todos los temas deportivos, todos los temas culturales, todo el tema asociativo. O sea, en realidad, ¿qué ofrezco para el 2018? Seguir cooperando, seguir facilitando a todo el mundo el que se hagan las cosas. En definitiva es eso. Y en definitiva eso es lo que me gustaría recibir también del pueblo, que me ayudaran, que me facilitaran a poder seguir haciendo este labor. Porque muchas veces, es verdad, no de todo, pero sí encuentro demasiadas zancadillas, he encontrado demasiadas zancadillas y sobre todo ahora que miro con perspectiva la crisis. Y digo, hemos pasado 10 años ya con una situación donde hemos recibido demasiadas zancadillas y, a pesar de eso, estamos en pie y hemos logrado objetivos que se hubieran conseguido igual y mucho mejores y más fácil si hubiera habido más facilitación y se hubiera sido un poco más cooperativo con este ayuntamiento y esta alcaldía que es fundamentalmente facilitadora y cooperativa. Pues eso, facilidad y cooperación para el año 2018 para todos los alburquerqueños y alburquerqueñas. Y mucha felicidad.